Para que usted arranque el lunes de la mejor manera, le damos la bienvenida a la Orquesta Adoración. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Qué placer tenerlos acá. El placer para nosotros, Valentina, de verdad. Gracias una vez más por la invitación que nos han hecho, trayéndoles nuevas propuestas como las que escuchan, ¿no es cierto? Estamos escuchando. ¿Y para usted quién es la mejor de todas? Una muy especial, por cierto. A ver, cuente, levándole un saludo, aproveche. Un saludo muy especial para la mejor de todas. Ella ya sabe quién es. Pero ¿quién es la mejor de todas? ¿Su esposa? ¿Su novia? ¿Su hija? Mi novia, mi novia. ¿Cómo se llama la novia? Ah, no, oiga el nombre. Ah, no, le va a mandar salud. Présteme, por favor. ¿Cómo se llama la novia de él? No la conozco, verdad. Ah, no le va a decir nada. ¿Cómo se llama la novia de él? No, es anónimo. No, no sabe. Chupete, todito. ¿Cómo se llama la novia de él? No se va a disculpar. No sabe, va a disculpar. ¿Usted? No, no, no. No sabe. ¿Será el jefe él? A ver, ¿usted? No nos ha presentado, no sé. No la ha presentado. Ah, no la ha presentado. Dice, ¿será que usted es el jefe? ¿Usted los elige? ¿Los va a votar del grupo? El de atrás, el jefe. Bueno, entonces, dígame, ¿quién es la novia de él? Sinceramente no me la ha presentado. No se la ha presentado. ¿Será que no tiene? No sabemos. Bueno, pero lo importante es que están acá, chicos. ¿Tienen redes sociales? Sí, tenemos las redes sociales, ¿no es cierto? Nos pueden encontrar en el Facebook, ¿no es cierto? Con Orquesta de Oración, una fanpage igual, que se llama del mismo nombre Orquesta de Oración. Bueno, y si usted en su casa tiene la mejor de todas, prenda la televisión, súbale el volumen y empiece a bailar. Las chicas de la Orquesta de Oración, un año. ¡Aplausos! 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 ¡Adoración! ¡Aplausos! Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que Dios me dio a él sea la gloria La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que Dios me dio a él sea la gloria La que eres feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Yres en pocas palabras, la mejor de todas